Vamos a hacer una presentación de esta central la cual conta de un estanque de 20 litros un motor de 3 HP trifásico bomba que da aproximadamente 8 litros por minuto de acuerdo a las RPM que da el motor manifold, no es verdad que consta de una limitadora de presión que el cliente tiene que regular para subir o bajar la presión de trabajo por lo tanto los cilindros van a generar mayor o menor fuerza por el costado de atrás tenemos una check y la check hace que el caudal no nos sea devuelto hacia la bomba y por lo tanto protegimos la bomba que está al interior del estanque adicionalmente tiene un bloc de válvulas la subbase, válvulas reguladoras de caudal en ambos sentidos válvula check pilotada a la apertura válvula direccional 4-3, centro cerrado de acá tenemos la salida hacia los cilindros avance, retroceso los cilindros están protegidos por una... por un cuello, ¿verdad? que el cual nos va a cuidar que el vástago no se golpee y no se rague vamos a ponerle en funcionamiento para hacer la demostración de cómo funciona esto para que se vea que salen los dos cilindros juntos sentido del giro del motor de acuerdo a los punteros del reloj en este minuto están saliendo los cilindros en la carrera de avance la diferencia de velocidad de ambos se debe a una resistencia interior pero eso es manejable de acuerdo a la forma de instalación vamos a hacer la carrera de retroceso una vez llegado hacia atrás, ¿no es verdad? como son centros cerrados el manómetro siempre nos está marcando la presión de trabajo si yo quiero subirla vuelvo a reiterar introducimos este perno para provocar mayor resistencia a la circulación de aceite dentro del circuito tenemos carrera de salida carrera de avance con una T, ¿no es cierto? para que nos distribuyan por el lado reguladores de caudal encontrados para ver la aparición de velocidad y la la y 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